Hoy nos tocó visitar la localidad de San Antonio Este, que forma parte de la primera etapa del programa Mi Voto Cerca, que es la implementación de voto parroquial, es decir, la votación por cercanía de domicilio, en este caso, de los electores de San Antonio. Tuvimos el recibimiento por parte del intendente de la localidad de San Antonio Este. Nos reunimos con la gente del Consejo Deliberante y estuvimos haciendo una presentación en relación a los avances del proyecto, así que pudieron sacarse todas las dudas en relación a lo que tenía que ver con la construcción del proyecto, cómo avanzamos, quienes participaron, el trabajo que venimos haciendo con la fundación de la Universidad del Comahue, en conjunto con la dirección del catastro del municipio de San Antonio. Así que quedaron muy satisfechos. Nos queda solamente dentro de 30 días aproximadamente ya llegar con el proyecto terminado y obviamente que tanto los partidos políticos que forman parte, digamos, del municipio de San Antonio, como el Poder Ejecutivo y demás, nos acompañen en la presentación que vamos a hacer en el mes de agosto ante la Cámara Electoral Nacional. El principal objetivo de este programa es que los ciudadanos, en este caso de la localidad de San Antonio Este, como de los 17 municipios que forman parte del proyecto, puedan votar en cercanía al domicilio en las elecciones del próximo año, tanto las elecciones municipales como las provinciales y al mismo tiempo las nacionales. Es el principal objetivo. Y que el 100% del padrón electoral de la provincia, es decir, el 93, que va a estar integrado por el mecanismo de voto parroquial, los 18 municipios que forman parte de este programa, y el resto por una cercanía, digamos, ya sea porque tienen un solo colegio o por densidad demográfica, terminen votando también en cercanía a su domicilio.